El Real Madrid arrasó en sus ligas individuales, tanto en la liga femenil como en la liga varonil, ¿no? En la liga de España. Y bueno, vamos a comenzar hablando del partidazo entre el Madrid femenino contra la Real Sociedad, donde Olga Carmona metió dos asistencias, o mejor dicho, dio dos asistencias. Fue la MVP, calificación de nueve. Y como segunda opción tenemos a la señorita Atenea. Deja abajo porque estoy arriba, ¿vale? Ahí está, perfecto. Tenemos como segunda opción Atenea dos golazos y calificación de nueve. Como puedes darte cuenta en pantalla, aquí están algunos indicadores, algunas calificaciones. Bruno marcó un gol, Razo marcó un gol, Rocío marcó un gol. Pero sin ninguna duda, Olga y Castillo son las destacadas de este gran partido, 7 por 1, ante la Real Sociedad. Hay que recordar que Atenea tiene actualmente una carta en sobres, que es la triple amenaza. Por lo tanto, Atenea no podría salir, pero Olga podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, Yusenbae, la mejor página para comprar monedas. Siguiente encuentro, pasamos con el Altihad de Benzema, que jugó contra el Ava, 4 por 2, marcador final. El MVP fue el señor Benzema, calificación de 9.8, 3 goles, 1 asistencia. Y como segunda opción tenemos a Coronado con 1 gol y 2 asistencias, calificación de 9.4. Yo aquí creo que sin ninguna duda, se lo tendrían que dar a Benzema. Vamos a ver qué pasa. Siguiente encuentro, tenemos aquí al Athletic Club, que recibía de visita al Celta de Vigo, 4 por 3, partidazo, donde el MVP fue el señor Guruseta, 2 goles, calificación de 8.7. Siguiente partido, el Borussia Mönchengladbach recibía al Wolfsburgo, 4 por 0, marcador final. El MVP fue Honorat, calificación de 8.9, con un gol y una asistencia. Siguiente encuentro, pasamos ahora a hablar del Villarreal contra el Barcelona Femenil, que si ya hablamos del Madrid, toca del Barça, ¿no? Otra goliza, 0 por 6, igual una tremenda repasada, ¿no? Aitana Bonmatti fue la chica, la MVP, perdón, fue la chica MVP, mejor dicho, calificación de 9.1, 2 golazos. Hay que recordar que Aitana ya tiene una carta especial, me parece que es Centurión, ¿no? Pero bueno, ahí estaría la posibilidad. Y como segunda opción tenemos a la señorita Osoala, que metió 2 golazos, calificación de 8.9. Y aquí también te puse la lámina, ¿no? La gráfica para que tú puedas ver. Ahí, por ejemplo, marcó gol también Parayuelo, calificación de 8.5. Pero bueno, Parayuelo actualmente está en el equipo de la semana. Y de ahí en fuera, las actuaciones fueron destacadas, pero nada más, digo. O sea, Bonmatti, Osoala, las demás chicas, pues bueno, estuvieron jugando bien, pero no marcaron ni gol en asistencia. Entonces, vamos a ver si Osoala sale en el próximo equipo de la semana. Pasamos a hablar de Cristiano Ronaldo y de su equipo, el Al Nacer FC, que venció 3 a 1 al Hueda, ¿no? Al Hueda. Ok, en este partido realmente no hubo un MVP que marcaron gol y una asistencia. Se lo dieron a Otavio por su rendimiento. Sin embargo, marcó gol Cristiano, marcó gol Telles y dio asistencia también Brozovic. Incluso marcó el defensa Amri, ¿no? Yo honestamente aquí no creo que salga Otavio. Te comento esto también para que tú entiendas que la gente pregunta por Cristiano, la gente se interesa por Cristiano. Y bueno, yo lo menciono para que tú veas cómo es el contexto. Sin embargo, creo que de este partido no saldría ninguno. Te lo comento para que tú estés enterado. Y si te preguntabas qué pasó con el equipo de Cristiano, pues ahí está, ¿no? Perfecto. Pasamos con un partidazo donde Pablo Sarabia se puso la capa y se vistió de héroe, damas y caballeros. Dos por uno le ganó el gol Brejantom al Tottenham. Y ojo, damas y caballeros, que Pablo Sarabia entró al minuto 87, metió un gol y dio una asistencia. Pobre Tottenham, no le han salido las cosas bien. Y bueno, una desgracia para el equipo de Humenson. Sin embargo, Pablo Sarabia, te digo, se puso la capa, gol de asistencia, la victoria, dos por uno de su equipo. Y cuidado que podría salir como destacado con su medio 84, todo puede pasar. Siguiente encuentro, pasamos con el Arsenal que recibía al Burnley, tres por uno marcador final. Actuaciones interesantes, Sinchenko fue el MVP, calificación de 8.9 con un gol, ¿vale? Como segunda opción yo puse a Salivas, sería una cartaza muy linda, muy interesante. Central francés de la Premier League, acompañando a Varane, obviamente. Calificación de 8, marcó un gol, ¿no? Pero también hay otras actuaciones interesantes, por eso aquí te puse la lámina, ¿no? Te puse aquí el esquema. Aquí está, por ejemplo, el Trozar, que dio una asistencia, marcó un gol. Por aquí también está incluso Saka, ¿no? Que dio una asistencia, calificación de 8.2. Entonces, digo, fue un partido generalmente, o sea, fue un partido bueno en términos generales, ¿no? Bien por el Arsenal. Pasamos con el Manchester United que recibía al Luton Town, uno por cero marcador final. El gol del encuentro, el único tanto, lo marcó Lindelof. Portería cero y, bueno, podría ser, ¿no? Considerado estar en el equipo de la semana. Pasamos con el partido entre el Bournemouth contra el Newcastle, dos por cero marcador final. El MVP, el men of the match, fue el señor Solanke, o Solanke, calificación de 8.9. Dos goles para vencer al poderosísimo Newcastle, ¿no? Que el Newcastle ahorita anda, anda mal, ¿eh? El Newcastle anda perdiendo. Entonces, vamos a ver qué pasa si se compone esa situación y vuelven a tomar su camino de ganadores, ¿no? Muy bien. Pasamos con el Rayo Vallecano que recibía al Girona, uno por dos. Vuelve a ganar el Girona y en esta ocasión el MVP fue el arquero Gazaniga. El argentino tuvo ocho atajadas de nueve. Atención, ocho atajadas nueve. Y, bueno, esa faltante fue el gol, obviamente, que metió el Rayo Vallecano. Pero, bueno, Gazaniga se postula para estar en el próximo equipo de la semana. Y si de partidazos hablamos, no podemos dejar a un lado el encuentro entre el Real Madrid y el Valencia. Cinco por uno, marcador final. Se hablaba mucho de que sin Bellingham el Madrid no podía meter goles, que solamente las empuja. Pues, chicos, el Real Madrid no le metió solamente dos, le metió cinco al Valencia. Es una locura. Y de esos golazos, bueno, dos goles fueron de Rodrigo, que obtuvo una calificación de 9.6. Y, además, dio dos asistencias. Como segunda opción tenemos a Vinicius Jr., que obtuvo una calificación de 9.3, marcando dos goles en este gran encuentro. Yo, la verdad, tengo mis dudas. Yo no sé si vaya a salir Vinicius. Sería un equipazo de la semana. Posiblemente los candidatos son los mejores que hayamos visto. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Pero, bueno, el primer gran nombre sería Vinicius. Pero lo dudo. Digo, no sé si EA se anime. No sé si EA se anime a meterlo. Yo creo que va a estar Rodrigo 100%. Vamos a ver qué sucede. Sigue en el encuentro. Pasamos con el Bayern Múnich, que recibía al FC Händenheim. Marcador final 4x2. El MVP fue Sané. Dos asistencias. Calificación de 9.4. Jugó un buen partido. Y como segunda opción tenemos a Harry Kane con dos golazos. Calificación de 9.1. Harry Kane está actuando de manera correcta. Tiene participaciones y actuaciones, valga la redundancia, muy buenas. Y, bueno, este hombre seguramente va a tener su touch. Y, seguramente, si Dios lo quiere y las cosas van bien para el equipo, ganen la Bundesliga. Pero, bueno, por ahí está el equipo del Xavi Alonso, ¿no? El Leverkusen, que también está haciendo las cosas muy bien. Vamos a ver qué pasa este miércoles. Pero Sané se vuelve a postular, ¿eh? Porque ya lo habíamos puesto en otros equipos de la semana. Pero creo que ahora sí le toca salir en este próximo Team of the Week número 9. ¿Te acuerdas que hace un momento te comenté que había nombres muy importantes que el equipo perfilaba para ser uno de los mejores equipos de la semana que hayamos tenido hasta el momento? Y es que Mbappé marcó un hat-trick en la victoria de 3x0 ante el Reigns, ¿no? Ahora, aquí hay algo muy interesante, chicos, porque el precio de Mbappé Trailblazers es de prácticamente 5 millones de monedas. La carta base de Mbappé, la de oro, la de 91, cuesta 2.600.000 monedas. Entonces, aquí la pregunta es, si llegara a salir Mbappé IF, ¿vale? Si llegara a salir Mbappé IF, ¿qué precio tendría? ¿Un precio muy similar al Mbappé Trailblazers? A lo mejor un poquito menos, a lo mejor un poquito más, no lo sé, ¿no? Yo le calculo por experiencia que si llegara a salir Mbappé IF de 92, a lo mejor costaría 4 millones y medio, 4 millones 600, ¿no? No creo que cueste lo mismo que el Mbappé Trailblazers, porque es una carta especial, diferente, ¿no? Sinceramente no es lo mismo un Trailblazers con ese diseño y ese color carta nueva que un IF, en mi punto de vista. Vamos a ver después el tema del playstyle, ¿no? Que también es distinto, ¿no? La gente, ¿qué prefiere? ¿El playstyle actual, que es el de, me parece que es veloz, o el playstyle de tiro potente, ¿no? También es muy interesante verlo, además de los números que tenga. Ahora, perdón por el mucho texto. Si llegara a salir el IF de 92, ¿cuánto va a costar el player of the month? ¿No? O sea, es una cosa bastante dura de imaginar. Porque estás de acuerdo que sería media 93, a no ser que EA ponga el player of the month igual que el de 92. O sea, que el IF sea la misma carta que el de 90. Perdón, que el player of the month sea la misma carta que el de 92. Es que la verdad me deja mucho que pensar. Si Mbappé no sale en 92, o sea, si Mbappé no sale en el próximo equipo de la semana, eso me debería entender que va a ganar el player of the month, ¿no? Hay muchas cosas en juego. Ya sabes que con EA no se puede adivinar. Con EA simplemente se puede esperar lo, lo, lo inesperado. ¿No? Es algo muy raro con EA. Ahora imagínate que no sale ni Mbappé ni sale Vinicius. No sale nada de lo bueno. Meten a Rodrigo y meten, no sé, otro jugador de este partido, ¿no? Entonces va a estar curioso, va a estar interesante que van a meter este próximo miércoles. Ojalá salga Mbappé IF y ojalá salga Mbappé player of the month de media 93. Pero ¿cuánto va a costar? Va a estar interesante. Bien. Pasamos con el partido entre el Bollendam y el Esparta Rotterdam. Marcado al final 1 por 4, lo ganan el Esparta. Y bueno, el MVP fue el central, Brienz, calificación de 9 con 2 golazos. Siguiente encuentro, pasamos aquí con el Liverpool que recibía al Brentford, marcador final 3 por 0. El MVP fue Salah. Sería su segundo informe de 91 de media, calificación de 8.9. Y como segunda opción que yo lo veo un poquito más viable por el tema de lo que te comento. O sea, si no, sería un equipazo. Etzimikas, dos asistencias, calificación de 8.8. Lo veo más viable a Etzimikas. Pasamos con otro partidazo. Un empate que por lo pronto deja mucho de qué hablar, ¿no? Empezando por Haaland. Una actuación impecable, una asistencia, dos goles, calificación de 9.3. Fue el MVP. Y bueno, el Chelsea yo no sé cómo le hizo, pero empató. Le empató al Manchester City, que yo pensaba que el City ya se iba hacia arriba. Pero bueno, el Chelsea al final con un penal consigue el empate. Te puse aquí la lámina para que también puedas apreciar qué hubo por acá, ¿no? Asistencia de Rich James, gol de Thiago Silva, gol de Sterling, gol de Jackson, asistencia de Gallagher, el gol de Palmer que fue el del penal. Por parte del City puedes darte cuenta que fue asistencia de Silva, lo de Haaland, el gol de Rodri. O sea, fue un partido interesante, pero al final te digo, no sé, podría ser Haaland, tal vez no. O si da lo mejor de este partido, podría salir incluso a Kanji, ¿no? Que a Kanji metió un gol. Vamos a ver qué pasa este próximo miércoles. Siguiente encuentro, el Barça recibía al Deportivo a la vez. Dos por uno ganan los culés, calificación de 8.8 para Lewandowski, que marcó doblete. Un buen partido donde dejó mucho que hablar. Una situación en la cual, ¿cómo se llama este muchacho? ¿Yamal? Perdónenme si me equivoco, pero bueno, Yamal me parece que jugó como extremo derecho. Hubo por ahí un cabreo de Lewandowski donde no le pasó el balón. Luego, Yamal se acerca, le quiere dar la mano como para disculparse. Y pues Lewandowski lo ignoró, ¿no? ¿Qué opiniones les genera esto, damas y caballeros? ¿Estuvo bien la actuación o la actitud de Lewandowski al enojarse con un chaval de 16 años? En mi opinión, creo que Yamal tiene que acostumbrarse porque no está jugando en cualquier liga. Está jugando en la liga de España y no está jugando en cualquier equipo. Está jugando en el Barça. En el Barça tienes que demostrar 100% lo que tú tienes que aportar, ¿no? Y si Lewandowski se enoja, pues tienes que aceptarlo y ponerte a trabajar y hacer que el equipo gane. Que al final es lo que importa, ¿no? Es mi humilde opinión. Digo, al final tú sabrás o tú tendrás tu opinión. Pero de momento el Barça ganó con cabreo de Lewandowski incluido. Siguiente partido, el Atlético de Madrid. De la mano de Antoine Griezmann le vence, o vence mejor dicho, 3x1 al Villarreal. Con un gol y una asistencia de Griezmann. No fue su mejor partido, pero aún así, no siendo su mejor partido, mete gol y asistencia. Califica siendo 8.5. Y ahí también puedes ver en la lámina que Witzel marcó un gol. Todo puede pasar, pero Griezmann está también. Jugando muy bien. Está imparable. Muy bien por el francés. Me da mucho gusto, en serio. Me da mucho gusto que Griezmann esté tomando su nivel. O mejor dicho, que ya lo haya tomado porque está demostrando esa calidad que se le veía hace unos años. Y ahorita está, pero de verdad, está jugando muy bien. Qué gustazo por él. Bien por el francés. Hace un momento hablábamos de Xavi Alonso y de su equipo, el Bayern-Reverkusen. Y actualmente están jugando un fútbol muy bonito. Vuelven a vencer. Y ahora le toca al Unión de Berlín, que está mal. De verdad, el Unión de Berlín está sumamente mal. Vienen de empatar con el Napoli en Champions, pero atrás de ese partido venían derrota tras derrota tras derrota. Es una cosa que no entiendo lo del Unión de Berlín. Está totalmente noqueado el equipo. Pero bueno, 4 por 0. MVP fue Wirtz. Una asistencia. Un partido muy, muy, muy bueno. Aquí tuve un error. La calificación no es 8.5. La calificación fue de 8.8, me parece. Aquí tuve un pequeño error. Discúlpeme. Como segunda opción manejamos a Koso 1, que es central. Un gol. Y también otro central, que es Jonathan Tan, que marcó un gol. ¿No? Calificación 8.4. Y te voy a mostrar aquí la lámina. Sí, mira, fue 8.8. Aquí, este... Mira, me acordé. Me acordé. Te digo que sí, sí veo las láminas. O sea, sí las veo. Pero, este... Una disculpa, digo. Aquí era en lugar de 8.5, era 8.8. Bueno, el punto es que Grimaldo también obtuvo una buena calificación. Otra vez Grimaldo, gol y asistencia. Pero hay que recordar que Grimaldo actualmente está en el equipo de la semana. Por lo tanto, Grimaldo no puede salir. Entonces, hay otras opciones, ¿no? Bien por el Everkusen y bien por Xavi Alonso. Pasamos con el Epsi, que recibió Alfred Burgo 3 por 1. Marcador final, el MVP, el man of the match. Fue el señor Xavi Simons, 9.0 de calificación. Gol y asistencia. Bien por el holandés. O bueno, neerlandés. Siguiente partido, el West Ham Knight. Recibía al Nautican Forest. 3 por 2, marcador final. El MVP fue el señor Warbrows. Dos asistencias. Calificación de 8.7. Actuación destacada de Paqueta, que metió un gol. Calificación de 8.5. Souce, calificación de 8.6 con otro gol. Y por último, Bowen, que marcó un gol. Y su calificación de 8. Yo creo que podría salir Warbrows. Siguiente encuentro, el Mets. Recibía al Nantes. 3 por 1, marcador final. El MVP fue el señor Van de Kerkhoff. ¿No? Calificación de 8.8. Gol y asistencia para este gran jugador. Y bueno, amigos, llegamos al final de este video informativo acerca del equipo de la semana número 8. Perdón, equipo número 9. Sí puse número 9, ¿verdad? Ajá. Del equipo de la semana número 9. Ok. Ojalá les haya gustado. Ojalá los hayan entretenido. Díganme en los comentarios qué les pareció. Qué carta por ahí se me habrá pasado. ¿No? Y ustedes, de verdad, ¿creen que salga Mbappé? Yo tengo la duda, ¿eh? Yo tengo la duda. Pero vamos a ver al final si EA se anima y mete un equipazo de la semana. Posiblemente el mejor equipo de la semana que pudiéramos tener si es que EA se anima. ¿No? Habrá que ver si esto es una realidad. Amigos, míos, yo me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chaito. 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 Gracias por ver el video.